Hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen y este canal es Mensajes de tu Ser Interno. Son mensajitos que generalmente te da tu ser interno con respecto al amor o al desamor. Muchísimas veces tú dices, ayuda, auxilio, necesito una ayuda, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal que no me funciona realmente el amor o el desamor si se quiere? Mira, aquí vamos a darte una clave. Seguramente, mira, en estas cartitas que están acá son lecturas para el amor y para el desamor. Y vamos a ver qué consejo te puede estar dando a ti ahorita en este momento tu ser interno, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Aquí está una. Solo busca a quien te valore. ¿Entendiste? ¿Comprendiste lo que quiere decir? Solo busca a quien te valore. Sabes muy bien que muchísimas veces uno se enamora y no sabe de quién se enamora. Muchísimas veces uno se enamora y cree que todo está muy bien, que esa es la octava maravilla del mundo, la novena o la décima maravilla del mundo, que eso es lo mejor, te encontraste lo mejor del mundo. El primer día probablemente, mientras te está conquistando, sí. El segundo día ya no es tanto, palabra cierta. Y el tercer día ya es la hecatombe. Ya es, se quita la careta. Esa careta que sabes que muchísimas veces tú no ves lo que hay detrás de esa careta, ¿verdad que sí? Y esa careta tan bella y tan bonita se la quita y resulta que ahora es otra persona. Ahora te trata como le da la gana porque ya te tiene. Ya te tiene seguro o segura. Ya realmente trabajó suficiente, hizo su trabajo bien hecho para realmente, para que te pegaras a esa persona. Y ahora hace contigo lo que le da la gana. Yo me pregunto algo, mi querido amigo o amiga, es que realmente eso es lo mejor. Eso es para ti bueno. Que hagan contigo lo que les da la gana y tú sin poder hacer nada. Encerrado en esa jaula, como la jaula, te la voy a buscar ahorita. Esa jaula que tiene el diablo acá y que lo que hace es que te encierra en esa jaula. Ya te la voy a buscar para que veas lo que te quiero decir. Mira esto. Esta es la carta del diablo. Y el diablo tiene aquí a alguien aquí adentro. Esa es la jaula y está abierta. ¿Qué quiere decir esto cuando está abierta esta jaula, por cierto? Que esta persona realmente te metió en esa jaula, pero la puerta está abierta. Tú puedes salir cuando tú quieras. El diablo dice sencillamente, no, no salgas. No salgas. Lo mejor que te ha pasado a ti es que esa persona te esté dominando. Porque así no vas a estar solo o sola. Así esa persona te está queriendo igual. Tú no ves que se preocupa por ti y te quiere. ¿Te das cuenta? Sencillamente tú empiezas a sentir que esa persona te ama porque sencillamente te domina. Tú crees que dominar es amar, eso no es valorar, eso es sencillamente perder los valores. Eso es sencillamente te quitó los valores. Es así como que te encerró en un cuarto o un dormitorio y pasó llave. Te quitó realmente esos valores. No puedes hacer nada. Entonces, cuando tú empiezas a ver esto, que tú comiences a sentir o a oler o a sospechar de que esta persona tiene esa manera de ser. Mira, corre por tu vida. Sal corriendo de una vez. Salte de una vez de esa relación. No lo pienses más, mi querido amigo, mi querida amiga. Porque eso te consume. Eso es así como la tierra movediza. Te vas metiendo, te caíste en ese hueco de tierra movediza. Y si no hay algo que te agarre o no tienes de dónde agarrarte, te vas a hundir en esa tierra movediza. Esa persona no te va a dejar salir de allí. Esa persona te va a tener todo el tiempo aferrado o aferrada a esa persona. Vas a necesitar de esa persona siempre. No vas a poder estar sin esa persona. Vas a hacer todo lo posible para que tú dependas de ella. Eso es un amor codependiente. Eso es un amor tóxico. Eso no te sirve. Eso es sencillamente que esa persona no te valora. Entonces, tú dirás, pero ¿cómo sé yo que esa persona? Uno lo va sintiendo, ¿sabes? Uno lo va viendo. Uno, esos comportamientos, esa manera de ser. No te vistas así o a quién estás llamando o me haces el favor y te cambias y no quiero verte más vestido o vestida así. Y te conoció de una manera y ahora te quiere cambiar. Te quiere transformar a su manera, a su tranquilidad para que nadie te vea. A su tranquilidad te quiere cambiar. Eso es amor. Eso es quitarte los valores. Eso es quitarte tus valores. Eso es sencillamente. Permiso, voy a abrirle la puerta al gato. Porque este gatito de verdad que también, él me ha quitado a mí los valores. Él hace conmigo lo que le da la gana. Es un chiste. Entonces, ¿qué te puedo decir yo, mi querido y adorado amigo o amiga? No te dejes. Solo busca a quien te valore. Aquella persona que te haga las críticas constructivas, pero que te ayude a crecer. No que te haga críticas y se burle. O te haga críticas como para minimizarte. Todo lo contrario. Críticas que de verdad te ayuden y que tú digas, oye, tienes razón. Pero eso es para levantarte, para elevarte. Ese es el amor. El amor no es que bella estás, que bello estás, me encantas, me fascinas. Ese no es el amor. Eso es una atracción. Eso es que le gustas. Pero realmente el amor es otra cosa. Es completamente diferente. El amor es el amor. El amor son palabras mayores. El amor no es nada más el mirarte, el tenerte, el decir tengo a alguien. No. Tú puedes tener a alguien y no tener a nadie. Tú puedes tener a alguien sin tenerlo. ¿Cuántas personas se sienten solas acompañadas o acompañadas solas? ¿Cuántas personas no se sienten así? ¿Ah? Y entonces, ¿qué vas a decir tú? ¿Que realmente tienes a alguien? De verdad que no me parece. No me parece. Ya va, el gato. No me parece que sea lo más conveniente o lo más lógico o lo más amoroso. Tener a alguien y no tenerlo. Solamente tenerlo de a ratitos. O solamente llenarte la boca de decir tengo a alguien. Y tienes a alguien, pero ¿dónde está? Que nunca está cuando tiene que estar. ¿En dónde está? ¿Me comprendes? Son migajas que te da, pedazos que sobran y te los dan a ti, te los lanzan a ti así. Eso es todo. Eso es todo lo que esa persona realmente te da. Eso es amor. Eso son sobras. Eso es no valorarte. Una persona cuando quiere algo con alguien, la toma como prioridad. Sea lo que sea. Puede estar trabajando, puede hacer lo que sea, pero esa persona está como quien dice, paralelamente a todas sus prioridades. Caramba, porque también es verdad, hay gente que tiene mucho trabajo y a veces no puede, pero tiene que tener en mente a esa persona paralelamente y no descuidarla en ningún momento. El que quiere marrones aguanta tirones. ¿Para qué tienes a alguien, pues? Si no le vas a prestar atención, para eso no tengas a nadie, pues. Y entonces nada más sigue con tu trabajo. Pero cuando tú quieres tener a alguien, tú puedes tener el tiempo y tienes que preparar tu tiempo para todo. Así mismo es. Entonces, para finalizar, voy a sacar unas cartitas acá y voy a ver qué otra cosa te pueden estar diciendo a ti en este momento el tarot con respecto a solo busca a quien te valora. ¿Ok? Vamos a ver qué otra cosa pueden añadir, porque yo estoy hablando acá por el ser interno. Pero el tarot puede estar diciendo también, añadiendo algo. Mira, no tomes decisiones, honestamente, este es un consejo. No tomes, o una advertencia, no tomes decisiones con respecto a una pareja si no estás bien segura o seguro qué tipo de persona es. Recuerda eso. Muchísimas veces las personas, por tener a alguien en su vida, buscan y escogen lo que sea. Hay gente que no puede vivir sola. Eso es normal. Eso se entiende. Hay gente que le tiene miedo a la soledad. Y por tenerle miedo a la soledad, escogen lo primerito que se les presenta. Y después viene el desastre. Y después que están con esa persona, están más solos todavía que nunca. Entonces, no tomes decisiones de amor sin antes estar bien seguro. Otra carta. Mira, teniendo ya todo listo, teniendo todo claro, teniendo todo bien palpado, teniendo los procedimientos que tienes que tener para un nuevo amor, esto es lo que vendría. Lo que es la rectitud, la concordancia, las cosas claras, sobre todo las cosas claras. El emperador, cuando hizo su imperio, trabajó haciendo cosas claras. Su ejército lo llevaba, pero como quien dice, a cosas claras, a cosas directas. Nada de, vamos a ver, iba directo a lo que tenía que ir. El emperador significa, en situaciones, hechos concretos, hechos directos, hechos que van a la realidad, hechos que de verdad se hacen. Hechos, hechos, así mismo es. Y por último, una última carta. Mira, teniendo todo esto, qué bueno que salió esta carta. Teniendo todo esto, claro, que no tomes decisiones sin antes no estar bien seguro de quién estás metiendo en tu vida. No solamente en tu casa, sino en tu vida, en tu corazón. Palabra, 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 palabra cierta. Mira, pues, se desató ese teléfono. De verdad que sí. Si tú no tienes eso claro, no puedes continuar con una relación porque no va a ser de verdad el éxito que tú necesitas. Si tú haces todo esto que hemos dicho antes, la magia viene por sí sola. Y la magia se presenta para ti porque, como quien dice, por añadidura. Porque así es. Dos y dos, ¿cuánto es? Cuatro, ¿verdad? Jamás van a ser cinco ni jamás van a ser seis. Definitivamente, si tú haces estas dos cosas, esto es lo que viene por añadidura. Ahí te estoy dejando, mi querido amigo, mi querida amiga, esta lectura y también este consejo de tu ser interno. Solo busca a quien te valore. Tú dirás, yo soy adivino, ¿acaso? Para saber, eso se nota. Eso se nota, sinceramente. La forma de hablar, las condiciones, como cualquier gesto. Tú lo puedes notar. Mosca, ahí es donde tú tienes que estar aquí. Mira, ves, con el ojo bien abierto. Bien abierto. Para que, de verdad, puedas captar todo. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes, suscribirte a mi canal. Si eres nuevo, por favor, suscríbete al canal. Mensaje de tu ser interno. Estoy en YouTube, en TikTok y estoy en Instagram. Y también estoy pasando estos videos a cómo te leo el talón gratis. Lo estoy pasando en Facebook, ¿ok? Nos estamos viendo, pues, hasta un próximo video. Bye, bye.